Mantengan ese puño en alto para jurar cumplir con la sagrada tarea de alfabetizar a nuestro pueblo. La juventud de 1980 no solamente tenía el compromiso de enseñarle a leer a todos los obreros y campesinos, no solo eso, sino que también tenía la responsabilidad de que esto continuara. Pero entonces, ¿cómo tenían que continuar? Hombre, habiendo cumplido. Entonces, si nos dieron la tarea de derribar ese 64% de analfabetismo que nos había heredado la dictadura militar somos citar, teníamos que bajarlo a la mínima expresión. ¿Qué te parece entonces bajarlo de un 64% a un 12.9%? Casi entonces la tarea estaba cumplida, porque claro, era muy difícil bajarlo al 0%. No hay nadie que pueda bajarlo al 0% en ninguna parte. Sin embargo, al lograrlo bajar de 64% al 12.9% era una tarea de mucha responsabilidad. Y entonces, las nuevas generaciones, cuando vayan a una tarea, tienen que empezarla y terminarla. Terminarla en cantidad, pero también en calidad. Quiere decir, ¿en calidad de qué? No solamente enseñarles a leer a los campesinos, sino que también comportarse como deben de ser con los campesinos. En disciplina, ayudarles en su jornada, aprender de ellos, mirar sus dificultades, sumarse a las tareas de ellos, tener la mística de aprender de ellos y no creerse que porque somos bachilleres o somos licenciados sabemos más que ellos. En resumidas cuentas, la universidad nos enseña las letras, nos enseña los números. Pi es igual a 3.1416, pero allá en el campesino nos enseña la humildad, el cariño, el respeto, el dolor, el sufrimiento, la pobreza. Entonces, de todo eso que aprendimos, había que contarlo, había que decirlo para que ustedes aprendan de que las cosas no son tan fáciles y que para poder sentir la felicidad debemos de darnos, porque hay veces creemos que los teléfonos, que los carros, que las buenas comidas, que las buenas cenas son la felicidad. La mera verdad, nada de eso es felicidad. La verdadera felicidad es cuánto te das vos a la humanidad. De ese sacrificio, de todos esos 115.000 jóvenes que tuvimos en la cruzada, ustedes tienen que aprender ahora de que también tienen que continuar con esa tarea. Tareas, tal vez no tan así, pero sí no quedarse durmiendo en sus casas tan tranquilamente, porque eso se llama egoísmo, no darse. Vivir para uno es egoísmo, vivir para los demás es la gran victoria de la vida.